El cuerpo médico de Alianza entrega reporte en cuanto a los jugadores que vienen recuperándose en el lonseno amarillo y negro. Del departamento médico se encuentra Jair Castillo con una lesión, un esguince del tobillo izquierdo. Se le hizo una resonancia para poder mirar el compromiso dentro del tobillo. Hay un esguince complejo, creo que ya con el tiempo que lleva de rehabilitación tendríamos unos 10 días más de rehabilitación con él. Uno de los jugadores que se encuentra listo para debutar y ya recuperado luego de algunas molestias musculares es el santanderiano John Pérez. Estuvo John Pérez con una fatiga del muslo posterior derecho a nivel de los isquiotibiales. Ya está trabajando con el preparador físico Rafael Rivera y está a disposición ya del cuerpo técnico. Alianza prepara su juego este lunes frente al Deportivo Pereira en condición de visitante.